hola buenas que tal bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar quiero agradecer a todo lo que apoyan este canal me preguntaban si se podía hacer un automático de una instalación de un tablero de bombas de forma manual con marcha y parada con pulsadores verde y rojo y si se puede hacer se puede hacer se puede armar bueno se puede armar con selectoras también y con esta llave de elibet también se pueden armar que de hecho tengo vídeos hechos de esta llave creo que fue el anterior te va a salir ahí una etiqueta o en la descripción te voy a dejar de eso también hice una serie de vídeos así que también te voy a dejar una etiqueta acá o te va a salir en la descripción y este bueno lo haré más adelante se puede armar pero sólo quedaría manual se arrancaría la bomba de forma manual apretando el botón marcha que sería el verde y separaría la bomba de forma manual apretando el botón de parada bueno como ven acá está el vídeo que hice con esta llave así que le invito a ver que está bueno y bueno quería contestar esa esa consulta y si se puede se puede armar lo puedo hacer y subir así que bueno espero que quiere sirva esta información suscriban al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba más vídeos y nos vemos en el próximo chau saludos